Acompáñame a hacer cocadas. Las vamos a hacer completamente veganas con leche evaporada de coco y leche condensada de coco. También vamos a usar azúcar de coco no refinada y es recomendable usar coco fresco, pero yo voy a usar coco seco. Estoy buscando un nuevo dulce para agregar a mi dulcería, ya que no puedo hacer las paletas picositas durante el verano. Entonces voy a intentar hacer distintas recetas de cocadas para ver cuál me gusta más, porque me encantaría agregar cocadas a la dulcería. Voy a dar la receta completa, pero yo voy a hacer la mitad de la receta porque no tengo suficiente coco rallado. Tenemos que empezar con una lata, yo voy a ponerle media lata. Una lata de leche evaporada de coco, pero ustedes pueden usar leche evaporada de baja. Media lata. Le vamos a agregar una rajita de canela. Una rajita de canela y vamos a esperar a que empiece a hervir. Mientras tanto, preparamos nuestra leche evaporada. Yo voy a usar de coco, ustedes pueden usar cualquier tipo que quieran. Pero estas cocadas van a ser de irandas. Como pueden ver, ya está empezando a hervir. Preparamos un cuarto de taza de azúcar de coco o pueden usar azúcar morena. Yo voy a usar la mitad. Así se ve la leche condensada de coco. Se ve mucho más espesa que la leche condensada normal. Voy a probar. Yo nunca la había probado. Está buenísima. Ok, ya está listo. Muy bien. Le vamos a agregar el azúcar de coco. Y al mismo tiempo, la lata de leche condensada. Yo le voy a agregar la mitad, pero la receta concreta es la lata entera. Lo mezclamos. Lo mezclamos. Y le vamos a agregar el coco rallado o ustedes pueden usar un poco fresco. Así va quedando. Vamos a dejar que el coco se hidrate con la leche evaporada, leche condensada y el azúcar. Le voy a bajar un poquito. Las cocadas las vamos a meter al horno, entonces solamente vamos a dejar que se cocinen un ratito y se van a dorar en el horno. Ya está quedando. Está absorbiendo toda la leche condensada y la leche evaporada. Y la canela le va a dar ese sabor a canela rico. Yo voy a usar este utensilio para hacer las bolitas de las cocadas, pero ustedes pueden usar una cuchara y darle la forma con la cuchara. O cualquier otro utensilio que les sirva. Ok, la voy a apagar ya que casi... Les voy a mostrar. Ya se ha absorbido casi toda la leche condensada, pero le voy a dejar un poquito para que en el horno no se resequen completamente. Aquí tengo una charola con papel encerado, pero si quieren pueden usar simplemente la charola con un poquito de aceite de coco. Cambio de opinión, le voy a poner un poquito de aceite de coco arriba del papel encerado, simplemente para que asegurarme que no se vayan a pegar. Miren qué lindo quedó. Y hacer las bolitas. Este utensilio no me está funcionando muy bien, entonces creo que voy a usar una cuchara. Voy a poner una cuchara. Voy a darle la forma más redondita. Así está quedando mejor. Ok. Lo voy a poner en la charola y después le voy a dar la forma con la cuchara. Yo sé que algunas cocadas las hacen con clara de huevo. Creo que hay un montón de recetas. Entonces voy a probar estas, voy a ver cómo me salen y si me gustan, consideramos agregarlas a la dulcería. Si no me gustan, pues hacemos algo más. Intentamos otra receta diferente. Ok. Le damos su forma redondita. También para que no se vayan a deshacer todas en el horno. Bueno, esa quedó perfecta. Las otras. Un momento. Así quedaron. Voy a meterlas al horno a 365 grados Fahrenheit hasta que queden doradas. Posiblemente 30, 40 minutos, pero las voy a ir revisando. A ver cómo van quedando. Ya se enfriaron, ahora vamos a probarlas. Y ya las están deshaciendo. Así se ven por abajo. Por arriba, tostaditas, suavecitas por dentro. Así quedaron, vamos a probarlas. Están ricas. Crujientes por afuera, suavecitas por dentro. Me gustan. No están muy, muy dulces, lo cual me encanta. Esta no es la receta para picasweets, pero la vamos a encontrar. No es la receta para picasweets, pero como quiera, vale la pena hacerlas porque son muy ricas. En mi opinión, los ingredientes son de muy buena calidad. No hay azúcares recientemente refinadas. Y me gusta que es leche de coco. Los voy a poner en este platito para que las podamos disfrutar yo y mi familia durante la semana. Se despegaron súper fácilmente del papel encerado y de con el aceite de coco. Hay unos pedacitos de coco que se quemaron un poquito y les da un sabor un poquito quemado. Entonces los voy a cortar. Acuérdense que yo lo horneé a una temperatura mucho más alta de lo que decía la receta. Entonces por eso se me tostaba un poquito de más la parte de afuera. Y aquí les dejo el producto final. Gracias por acompañarme al primer experimento de cocadas. Estoy buscando la receta perfecta para picasweets. No es esta, pero pronto la encontraremos. Así que si quieren ver más videos de este tipo, suscríbanme. Adiós.